Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. El problemón, de Bonka. Empecemos. La canción habla sobre los sentimientos contradictorios y confusos que experimenta el protagonista en una relación. El protagonista está atrapado entre dos personas, una que lo quiere pero él no siente lo mismo por ella, y otra que le gusta pero no siente que le corresponda de la manera que quisiera. La letra expresa la frustración y el desconcierto que esto le causa. El protagonista reflexiona sobre su estado emocional y cómo ha perdido la razón en esta situación. Aunque busca una explicación para lo que está sintiendo, no puede encontrar una solución clara. Siente que está atrapado en una especie de embrujo o obsesión que le causa problemas. A lo largo de la canción, se repite la idea de que la persona que él realmente quiere que le quiera no lo hace de la manera que él desea. A pesar de que otra persona lo quiere, él no siente la misma conexión emocional con ella. Esta situación nos lleva a cuestionarse el valor de la atención y el afecto de alguien que no es la persona que realmente le importa. La canción también explora la complejidad de los deseos y las emociones en las relaciones. El protagonista desea que la persona que le atrae realmente sienta lo mismo por él, pero lamentablemente, no es el caso. Esta lucha entre lo que uno quiere y lo que se recibe es el tema central de la canción. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin